Muy buenas a mi youtube, hoy nos ha dado un nuevo video de Fear and Emblem Warriors 3 Hopps Continuamos, vamos a ver que tenemos que hacer Hablamos con Ferdinand No tengo ninguna tarea y regalos no voy a hacer Así que vamos a ver Punto de estrategia Porque realmente no tenemos nada marcado Y vamos a una misión Vale Hicimos territorio de los Irrim Occidental Y tenemos Aquí tenemos a A Petra Territorios van aumentando De los Irrim Setentrional Los nobles de la Alianza están mal aprovechando el caos del ejército imperial para organizar una invasión Defiende las fortalezas y derrota al ejército del aliado Nos va a dar un estoque Para un rango S si lo hacemos Y 3000 monedas Vale vamos a probar No sé si Petra la tengo que poner en el equipo especial para eso Derrota al caballero Pegaso y a otros enemigos Vale Entendríamos con cuatro tropas solo El enemigo toma el plenicio de la orilla o bien la fuerza de esta ataralla Tenemos a Ferdinand y Seth Y arriba tenemos a Kaspar y el Delgar ¿No? Nivel 20 y 18 Nivel 20 y 26 ¿Serán suficientes para ellos dos? Espero que sí Espero que sí Que haya cambiado, mezclado Ferdinand a ver lo manda para arriba Vale vamos Vale Derrota al caballero Pegaso y a sus aliados Vamos ¿Estos son rivales? Vamos Kaspar Y el Delgar ¿Qué marca? ¿Supendo de defender eso no? Nivel 18 Manda Ferrián solo Confío en él La verdad es que todos van para arriba O sea Van por ahí Tiene que de golpes al aire Es que estoy mirando Estoy mirando el mapa Vale es nuestro Vamos a ayudar a Ferdinand Vamos a recuperarse fuerte Tenemos este del sur Lo recuperamos este del sur Y tiramos con Ferdinand Y tiramos con Ferdinand ¿Dónde está el jefe? Vale Conquista Subimos de nivel El 27 Y nos vamos rápido con Ferdinand Al norte Y nos vamos rápido con Ferdinand Al norte Y nos vamos con el pedazo Mira como lo tiene el pedazo ya Lo tiene listo ya Estoy desviando Estoy desviando Vamos a ver Vamos a estudiar la situación Tenemos estos dos Que han derrotado a este Tiene la vida a tope Se van a hacer con este fuerte No mira El delgar Es suficiente capaz De irse a por el pedazo Kaspar me coge ese fuerte Y nos coge con ese fuerte Y avanzamos hacia el norte Hacia el último reducto enemigo Esto no es especial Pero no voy a hacerlo Va que demonios Lo hago Fuera Nuestro Los objetos Al norte Vamos a mandar a Ferdinand ¿Ferdinand está con este? Venga derrotalo ya Vale Yo me voy a por El arquero Y hay 169 A ver Vamos a poner los enemigos También No olviden los enemigos Ah me quedan 161 Wow Que burrada Yo no voy a llegar En tiempo 47 segundos Ay broma 30 segundos No lo hago Ah vale Derrota Pensé que había perdido Ferdinand Y no me jodas Eh Digamos Lo de los 200 No vamos a hacerlo Van a pedir demasiado tarde Pensé que se había sumado ya Y mire Vamos a bajar la fortaleza Y si no se contrae el fracasador No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ferdinand Tío Pero fijaros que he hecho lo de los Lo gracioso Es que me dice Hostia Este me está dando Que me dice Ah nos he hecho los 200 Pero de golpe me dice Has derrotado a 400 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale Todas las fortalezas Son nuestras Ya Derrota al caballero El caballero pedazo Un caballero pedazo apuntamos el delgar se va a matar a ti hostia fíjate dónde está de la general peletón y hace la victoria para estar en mis chicos se van a por éste Y yo voy a poder pegarle todo esto ¿Qué estoy? Hola Reparte No hay tiempo, no sé, he hecho 7 minutos Vale, 6.50, uh, justito el estoque Ha faltado 200, que me queda un poco babate Vale Vale Y estaba muy pobre, ¿no? Por todo, de gasté todo Un mes de apoyo, vale, T y B Aspar y Ferdinand serían mejor Me interesa, me interesa Vale, vamos a ver lo de Petra Ah, no, esto era Esto era una tienda, ¿no? Tienda de Ana Al momento el nivel de magia de las unidades seleccionadas Magia, vamos a aumentar a... Linhar Bueno, Dorotea Ah, ¿qué pone? Oh Espera, tengo recuperado Hola, tío Por... Por 53 Y tengo que volver a jugarlo Es una anilla Vamos a ver la tienda Ah, puedo estar en la tienda en el campamento ¿Qué hacemos? Eh... Vamos al campamento Vamos a ver la tienda Que va a tirar directamente a la otra misión Luego probaremos Haremos otra misión Y vemos a ver si... Si esos 53 ser enemigos Son suficientes como para... La situación pinta mal Bueno, tampoco va a ver tan mal, ¿no? ¿Dónde tiene la tienda esta? No me sale Ah, sí, aquí Solo la coleta Ahora hace negocios ¿Comprar objetos? Sí, intermedio ¿Cuál es el que me hace falta? Intermedio Creo que no es el que me hace falta Creo que me hace falta otro Fuerte Vamos a ver lo de los edificios Así podemos mejorar alguno La academia táctica podemos No No No, no El mercado también Nada más Para el nivel de campamento Estoy todavía Edificios de estructura 21 Hasta el siguiente nivel Nivel 9 Vale, tengo... Entreno Vamos a entrenarlos O tener una clase Se llama avanzado Es el que necesito Intermedio Es para tenerlos desbloqueados De todos Yo es que No voy a desbloquearlos más Yo soy de... Si eres este tipo O este tipo eres Entrenad Dominan todos sus textos Todos sus variantes Lo voy a dejar así Porque nunca cambia ninguno De lo mejor me estoy equivocando A lo mejor lo estoy haciendo mal Una conversación de apoyo Ay, es verdad Esto muchas veces se me va Vale, Ferdinand Con Bernadetta Muchas veces se me va Qué bueno Y ahora es la parte más pesadita ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ...Vale... ...Vale. ...Vale. M-m-m... ...Pérdida no tiene nada más. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es eso? ¿Hóóóó? Entonces, ¿qué es lo que le da en el interior? ¿Hóóóó? ¿Puedo levantar a mí? ¿Eso también es bueno? Entonces, pues... ¿Linhardt? ¿Eso qué es lo que está pasando? ¿No hay ningún tipo de maldita? 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 No hay ningún tipo de maldita. No hay ningún tipo de maldita. No hay ningún tipo de maldita. Entonces... Yo... ¡Ah! ¡Ahora! Y luego, Hyu-be. Entonces, ¿cuál es lo que se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? Si... ¡Jajaja! 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 De estas dos también han mejorado y no tenemos más. Tenemos 3.500 monedas, que es muy poco. Y... Vamos a ir a otra estrategia otra vez. ¿Vale? Eh... Estratega. Vamos a ir a otra misión. Procurando terreno. Esta está bloqueada. Esta está completamente seguida del área. Podría ir a cualquiera de las 3. Vale, pero como la final es esta. En primer lugar, Tercero de las Ordelia, Sur-Oriental, Varios Generales de la casa Ordelia se niegan a convertirse en vases del Imperio, y han reunido un ejército, frena su rebelión. Infrigirás si retirás daño aumentó durante esta batalla. Cadillo y pétreo, puntos de entrenamiento recuperados. Este es nivel 20, y este es nivel 21. Progresivamente, este es el que nos toca. Este es 18. vamos allá derrota al generador Delia vamos con nuestro cuarteto de héroes no cambiamos ninguno vamos a luchar 7 minutos tenemos para hacer una S vamos a ver ¿dónde están mis compis? el birmidón está este está aquí arriba entonces para la fortaleza y Caspar mira a Caspar lo voy a mandar de apoyo a a Edelgar para que la ayude en el tema ese de de obtener esa fortaleza ¡hostia! ¡hostia! no se ocupa ahí está el generador Delia la orden ha caído se ha quedado un poco bug para transportes enemigos vale no me los marca nada todavía porque acaban de aparecer derrota al matón y a sus aliados vale Edelgar y todos están juntos ¿tengo un matoño aquí? vale ¡hostia! me preocupan bastante estos ¿cómo lo llevas tú? pues me voy a echar una mano a estos mato a este y me voy con esto controlando voy a darme pisa y controlar la vida de ellos una exploradora vale pues que se vayan a proteger a la exploradora tal cual voy a correr el matón yo ¿dónde está el matón, tío? ¿y esto me lo han cerrado? me han cerrado la puerta, eh no se ve que está en apuro aquí, ladrana a ver vamos a rotar el matón wow, esto se desborda, eh ya no sé ni quién está derrotar a la ordelia y ya tengo la victoria otra vez la victoria la victoria la victoria ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Entonces este es el Ordele otra vez? ¡Vamos! 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 ¡Bua! De la ropa la bestia... Una ropa la bestia... Va, la bestia se queda ahí... La han puesto demasiada tarde, la bestia. ¡Ah, tío! ¿De verdad una A? No hemos grabado. Me ha hecho verlo. ¿No? No quería volver al campamento. ¿Los puntos de entrenamiento me los puedo guardar? Vale, ahora puedo coger este. Este es el mismo capítulo, no es de la región esta. Ahora sí quiero volver al campamento. Puedo ampliar la estructura. Primer militar. No, aquí ya no. Vale. Es que no tengo nada para entrenar, la verdad. Vamos a por el tercer combate del vídeo, ¿vale? Vamos a 33 minutos, estamos bien en tiempo. Vamos a por el territorio de Ordeña Sur Oriental y en el siguiente capítulo ya, pues iremos a al desenlace, ¿vale? Cerca, cercenadora de alas. Sí que podría haber visto las armas y he cambiado. Realmente tengo mejores armas. Rescata al matón y a sus aliados. Hay un cofraso. Y la llave, pues no sabemos dónde está. Vale. Estos puntos de aquí, no me quedó muy claro cómo se hacían. Yo creo que esos eran solo los alados, ¿no? Ya, la he liado. Bueno, sí, 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 sí. Siete minutos. Vamos, vamos. Vamos. Hay que salvar al matón. Kaspar podía subir un poquito de nivel ya, ¿no? Los pesares. ¿De qué no suben de nivel? Fácilmente ellos. Vale. Ellos avanzan desde el sur. Ferdinand me va a dejar hacer el caminito. Y yo voy al sur también. Tengo que seguir a las fortalezas y recatar al matón. Tengo que seguir a las fortalezas y recatar al matón. Seguramente sea el último sitio en el que busquemos. La última fortaleza. Me irán cambiando. Vamos a ver. ¿Está aquí? Aquí no está. Lo veo yo. Vale, vale, vale. Hay gente que está en Apulón. Hay gente que está en Apulón. Hay gente que está en Apulón. No. al aire genial un peligro y eso está cargando bien Ahí está el matón. Ahí está el matón. Capitana esta de la fortaleza me estaba poniendo ahí un poco a cura, ¿no? Estas cosas oscurezonas, ¿eh? Esta capa. Vale, voy con el matón. Tú, Ferdinand. Eso, protege. La llave. Ladrona. Hostia. No lleva todo. Vale, es mío. No están ladronas. No hay problema. ¡Suscríbete al canal! 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 no puedes atender a todo vale, secundaria hecha no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no estructuras quiero ver cuando está todo acabado si parpadea se puede recompensas premios al 50 hierbas se ha avanzado en el 80 estás muy lejos todavía de poder subir una clase a 1 más Espada de Yarro de Oro Daño 35, lleva una espada de porquería Pero tiene dos estrellitas, filo tóxico y cadena Esto está bien He echado a cero, no tengo Y esto, las técnicas de combate como se mejora Es decir, pone nivel 1 Ahí le íbamos a poner el arco ese que nos han dado antes No, arco ese, sí ¿Pero qué podemos llamar? ¡Gracias por ver el video! ¿Vale? vamos a lo de vamos a poner entrenamiento vale, yo tengo 29, Ferdinand 20, Edgar 20 y Caspar 19 la pregunta es la barra se queda donde estaba o aumenta, aumenta solo el poquito que le falta decir a el delgar para subirla no es nada yo no puedo, porque yo soy el tope a ver si Constance y Dorotea suben esas estrellas que le faltan y ya ministros tengo pocas piedras refinadas, tengo 30 años tendría que poner recursos adicionales para tener piedras refinadas a cambio conversación de apoyo es dispersión el delgar está bloqueada lo que yo quiero el silencio el silencio el silencio el silencio el silencio Sí, 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 sí. 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 Sí, sí.